Bueno, vamos a compartir hoy, a partir de hoy, sobre una serie de charlas en conjunto con el grupo de estudios tectónicos de la Universidad Nacional y por eso somos pues profesores tanto de AFIT como la nacional que vamos a dar esta serie de charlas de diferentes técnicas analíticas que vamos a utilizar obviamente para la geología regional. El día de hoy pues voy a contarles como una historia sobre la evolución química de la Tierra y esto que llamamos de Subduction Factory o esa fábrica de reciclaje y eso es bien importante porque cuando queremos entender cómo se han formado los diferentes reservorios geoquímicos de la Tierra, digamos pues que tenemos que remontarnos al sistema solar, entonces cómo se formó, cuál es su composición, cómo son los procesos que ocurren en la Tierra, qué herramientas utilizamos geoquímicas para estudiar en el interior de la Tierra y cómo podemos identificar esas heterogeneidades del manto, o sea siempre que estamos leyendo algún artículo que tiene que ver con pues con geoquímica nos van a referenciar diferentes tipos de manto pues muy típicos como el OIV, el MORP, el M1, M2, etc. Entonces cómo vamos a saber cómo se producen esas heterogeneidades en el manto y entonces para eso pues normalmente utilizamos pues las rocas volcánicas son una forma muy muy expedita para poder entender sobre todo las rocas basálticas para entender esas heterogeneidades del manto. Entonces pues hay que hablar un poco de cómo se formó la Tierra, cuáles son los procesos, su composición, cómo nos acercamos un proceso un poco a esos conceptos cosmoquímicos y ahí entendiendo que la cosmoquímica nos permite identificar el origen y distribución de esos elementos en el cosmos y en el sistema solar. Entonces es importante pues recordar que cuando se forma digamos desde el origen del universo hasta la Tierra hay unos procesos responsables de cómo se comportan esos elementos. Entonces esos elementos se comportan al inicio del pues en el origen del universo hace más o menos 13 mil millones de años pues desde que se empieza la creación de los elementos que llamamos el proceso de núcleosíntesis y posteriormente todos esos procesos involucrados formando la nebulosa solar, el sistema solar y después de que ya se forman esas planetas tipo planetas rocosos tipo la Tierra pues cuáles son los procesos que dominan ya en ese momento en ese tipo de planetas en el sistema solar. Pero entonces cómo se formaron esos elementos para ello pues siempre tenemos que por eso la geoquímica siempre tiene una forma de referenciar todos los procesos geoquímicos y respecto a los meteoritos que finalmente pues son las rocas más primitivas a las que tenemos acceso y con las cuales podemos hacer cierto tipo de comparaciones. Entonces cuando entendemos cómo se forman esos elementos tenemos que entender que se forman a partir de una núcleosíntesis poligenética es decir esos elementos que se forman a los primeros 360 segundos en el Big Bang entre ellos estaban el hidrógeno, entre ellos estaba el hidrógeno, el helio, un poco de litio, posteriormente pues qué sucedió cuando se empezaron a dar esas conformación de las galaxias por esas inestabilidades gravitacionales Y finalmente, pues ese colapso de esos cúmulos moleculares permitió la formación de las primeras estrellas. Entonces, toda la formación de los elementos se va a dar asociado a estos fenómenos que vienen ocurriendo desde el Big Bang hasta la formación de los planetas o del sistema solar, que es el que nos atañe. Entonces, digamos que hay una primera etapa de esa formación de los elementos que son lo que conocemos como la nucleosíntesis estelar. Esos son la formación de esos elementos ligeros que son menores en su número atómico de 14. Se sintetizan en las evoluciones de las grandes fases finales de las grandes estrellas. Después sigue una nucleosíntesis explosiva y se forman los elementos más pesados, mayores del número atómico mayor a 15 y se forman cuando se, digamos, se agota el combustible nuclear y se forman las supernovas. Y lo que sigue continuamente sucediendo es esa espalación de rayos cósmicos, de litio, boro y berilo, que forman parte de la interacción de los rayos cósmicos y material en el medio intergaláctico. Y esto va a ser muy importante, por ejemplo, para hacer dataciones con isótopos cosmogénicos, con berilio, por ejemplo, que nos permite entender cómo una superficie rocosa pues tiene interacción con esos rayos cósmicos que entran a la Tierra. Bueno, entonces, también es importante recordar que si observamos cómo es la secuencia en densación en la nebulosa solar, pues dependiendo, digamos que aquí está desde la nebulosa solar hasta la formación del sistema solar, hay una serie, aquí tenemos en amarillos, digamos, los elementos que son altamente refractarios, que son los que se condensan a temperaturas mayores a 1.400 Kelvin, moderadamente volátiles entre 1.250 y 1.800, transicionales 1.350, 1.250 y los últimos pues altamente volátiles. Entonces, digamos que ustedes van viendo acá las fases que se van generando a altas temperaturas y progresivamente las fases que se van generando a más bajas temperaturas y pues donde dominan pues ya fases como el agua y el hielo. Entonces, esto nos da, pues es muy importante porque esto nos va a permitir formar los CAIs, que son esos tipos de meteoritos que son formados por aluminio, calcio y titanio y ya otros, digamos, otras fases minerales como el olivino, los piroxenos, después feldespatos, sulfuros de hierro, los silicatos que ya admiten algo de agua, las arcillas y el agua y el hielo. Entonces, con esto pues nos permite identificar que desde la nebulosa solar, dependiendo de la distancia que, pues a la que están al sol, pues se fueron formando los diferentes planetas, los rocosos más cercas al sol y los gaseosos más lejanos del sol. Bueno, entonces, pues digamos que esas son unas premisas cosmoquímicas importantes porque estamos pensando entonces que la información que tenemos de los condritos y acondritas, recuerden que los meteoritos cuando tienen unos minerales redondeados se llaman condritas y cuando no tienen esos minerales redondidos se llaman acondritas. Entonces, lo que se ha estudiado hasta el momento es que en general, cada vez que se estudian los meteoritos, ya sean condritas y acondritas, ellos tienen una edad más o menos similar, más o menos 4.500 millones de años. Entonces, eso nos permite pues pensar que, digamos, la formación de los diferentes tipos de meteoritos, o de los diferentes planetas, fue más o menos simultánea y que, entonces, falta entender si la nebulosa fue relativamente homogénea, pero digamos que lo que se observa es que la diferencia de los diferentes tipos de planetas, pues tiene que ver con los procesos, digamos, de los procesos de condensación que se fueron dando a una distancia diferente de la nebulosa hacia el sol. Entonces, cuando ya formamos estos planetas rocosos, tipo la Tierra, ya hay otra clasificación de los elementos que nos va a importar muchísimo más y es algo que tiene que ver con la clasificación de Goldsmith, que está relacionada con la afinidad. O sea, qué tan cada elemento, ya estando en la Tierra, a qué capa de la Tierra es más afín. Entonces, pues obviamente los atmófilos son los que son cercanos a la atmósfera o con una afinidad hacia la atmósfera. Los litófilos que tienen una afinidad hacia la litósfera y siderófilos y calcófilos, pues pueden estar más asociados hacia el manto y hacia el núcleo. Entonces, esto es un cartoon que les permite a ustedes, y seguro lo han visto en sus diferentes cursos de geoquímica, de petrología ignia, lo que nos indica es cómo se movilizan esos elementos. Esos elementos, pues se van a movilizar y esa afinidad, pues primero, si son afines a las diferentes capas de la Tierra. Y lo segundo es qué tan electronegativos o electropositivos son. Y después, el radio iónico nos indica dónde pueden entrar esos elementos. Por ejemplo, el rubidio y el potasio son elementos de radio iónico bastante grandes, entonces no podrían entrar a una estructura tan empaquetada como el olivino. Entonces, digamos que esa forma en que se movilizan los elementos va a estar ligada a varias características de esos elementos, entre ellos el radio iónico y entre ellos su afinidad por las diferentes fases. Entonces, en algunas ocasiones, esos elementos les va a gustar la fase fundida o la fase fluida, la fase gaseosa o quedarse en los sólidos, por ejemplo, como el manto. Entonces, ahí ya empezamos a entender cómo los elementos se van comportando de diferente forma una vez que el manto empieza a fundirse. Entonces, digamos que este es un mapa conceptual que les permite a ustedes entender un poco mejor cómo ha sido la formación de planetas parecidos a la Tierra para poder empezar ahí a entender cómo es que se han generado los diferentes reservorios geoquímicos. Entonces, digamos que se empieza esa nucleosintesis en la nebulosa solar, se da un proceso de equilibrio gases sólidos y hay un, digamos, un flujo cometario de volátiles. Empiezan a haber procesos de condensación, acreción, asociados a afinidad geoquímica, fusión, gravedad, que empieza a formar, digamos, el núcleo, la Tierra silicatada, de la atmósfera primitiva. Y cuando, digamos, empezamos a formar esas diferentes capas, por ejemplo, la Tierra silicatada, ya, digamos, que empieza, pues, se generó la prototierra y es posible que, pues, la teoría más cercana a lo que conocemos actualmente es que la prototierra y la Luna, digamos, la Luna es un hijo de la prototierra y ya la Luna queda como un satélite orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, a partir de ese gran impacto, pues, digamos, tenemos la Tierra como tal y es ya cuando empieza la tectónica de placas la que nos va a generar esta, digamos, esta estratificación que conocemos con el manto inferior, el manto superior, la corteza continental y, obviamente, pues, vía los procesos volcánicos, la de gasificación. Entonces, cuando vamos a entender qué fenómenos ocurren en el manto inferior, por eso es que estudiamos esos ambientes tectónicos como las plumas mantélicas, cuando queremos entender, pues, cuáles son las características del manto superior, vamos a verlo en aquellas zonas donde se esté formando corteza oceánica, es decir, dorsales y, pues, zonas de subducción, como lo vamos a ver ahora y en todos estos procesos se da, pues, de gasificación. Y la corteza continental, digamos, se va formando a partir de todo esto, digamos, el manto inferior y el superior que se empieza, que empieza, pues, a formar la corteza oceánica, pero que también empieza a entrar, a ser parte de alguna forma de la corteza continental. Entonces, ¿cómo estudiamos esto? Pues, estudiamos, digamos, esto que nos atañe, que es la, pues, que la evolución de la Tierra y todos los reservorios geoquímicos a partir de la geoquímica y los isótopos estables y radiogénicos que nos van a permitir usar esos isótopos como unos trazadores, como un ADN de las rocas para poder entender los diferentes reservorios. Entonces, pues, por eso es, si ustedes ven casi siempre los estudios que se publican, que tienen geoquímica, pues, hacemos una normalización o una, digamos, una comparación respecto a meteoritos, condritos, acondritos o algunas veces a algo tan primitivo como la Volk Silicate Earth, que sería, pues, como la tierra inicial. Y ya cuando tenemos tectónica de placas, entonces, esa subducción, que es esa fábrica de reciclaje, posiblemente es la que nos va a introducir elementos vía, pues, obviamente, la subducción que nos generan seguramente heterogeneidades en los reservorios mantélicos. Aquí tendríamos, pues, en el inicio la tierra silicatada, en esos primeros 30 millones de años, entonces, tenemos, digamos, la formación, pues, del núcleo y del manto primitivo y lo que tenemos ahora, pues, tenemos el núcleo, el manto primitivo o el manto inferior, llamémoslo aquí mejor manto inferior, y el manto superior y la corteza oceánica y continental. O sea, aquí, digamos, durante toda esta evolución, cuando, pues, inicia el proceso de subducción, entonces, vamos migrando hasta lo que tenemos actualmente hoy. Por lo menos, entonces, tendríamos los siguientes reservorios geoquímicos, un reservorio que conocemos como manto inferior, que seguramente ustedes lo conocen como O y B, un reservorio que conocemos como manto superior, que seguramente ustedes lo conocen como Middle Oceanic Rich Basalt, es decir, Morp, y un reservorio que es la corteza oceánica y la corteza continental. Y la corteza continental, pues, ustedes también la van, dividen en corteza baja, corteza media y corteza alta, cada una con características geoquímicas diferentes. Entonces, miren que hasta ahora, pues, hemos prácticamente justificado por qué podemos utilizar los meteoritos como un proxy para entender, pues, los procesos que han ocurrido en la Tierra, porque prácticamente, pues, esto nos indica que tuvieron un origen común. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer estos análisis? Pues, ustedes recuerdan, generalmente en los artículos ustedes van a encontrar algo que son los elementos mayores, que son esos óxidos, esas relaciones de elementos que son mayores al punto 1%, y que en general no, pues, hacen alianzas con el oxígeno. Entonces, prácticamente estos óxidos mayores nos dan, junto a los óxidos menores, nos dan un porcentaje similar al 100%, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando miramos los análisis geoquímicos, está reportado con óxidos mayores y óxidos mayores y menores, pues, casi una totalidad del 100%. Y analizamos los elementos traza y las tierras raras, que ya están en partes por millón, con el fin de entender cómo esos otros elementos, que no hacen parte de la clasificación normal que hacemos de las rocas, nos permite, al analizarlos, nos permite ver unas curvas típicas que nos permiten caracterizar los reservorios geoquímicos también. Y, posteriormente, pues, la geoquímica isotópica, pues, va a ser bien importante, porque es ese ADN que nos permite llegar ya a esa, digamos, a esos ambientes tectónicos, a esos magmas parentales que permitieron la formación de la roca que ya tengo en superficie. Bueno, entonces, pues, esto lo que nos dice es que es relativamente, pues, aceptable que usemos materiales parecidos a la Tierra para entender la Tierra. Es decir, vamos a usar los meteoritos y los condritos y los acondritos para poder entender la evolución de la Tierra. Y esto es lo que hace prácticamente, pues, este tipo de diagramas. Cuando ustedes ven esto, pues, ven que aquí están las abundancias en el sistema solar y, por ejemplo, las abundancias de diferentes elementos en las condritas carbonáceas, es decir, esas condritas que tienen el carbono en la estructura. Y lo que vemos es que la diferencia es que prácticamente todos son muy parecidos, exceptuando estos elementos, estos elementos que son, pues, mucho más enriquecidos en las condritas carbonáceas. Y cuando tenemos esto, aquí cada uno de estos, estas letricas, CM, CO, CB o C, son tipos de meteoritos. Entonces, cuando se han analizado, lo que se ha encontrado es que cada uno de esos meteoritos se les ha asignado que fueron formados en diferentes temperaturas. Y eso lo que nos está diciendo, es lo que acabamos de ver, es que los, digamos, en el sistema solar, en la formación de esos, digamos, de esos cuerpos en el sistema solar, pues, tiene que ver con la localización donde se formaron respecto al sol, es decir, los más formados por fases refractarias, volátiles y muy volátiles. Y cuando hacemos, por ejemplo, comparaciones entre aluminio silicio y magnesio silicio, pues, para todos los meteoritos que tenemos acá y la Tierra, vemos que tienen dos, pues, dos trens de diferenciación distinta. Y a esto le llamamos un tren cosmoquímico y a este le llamamos un tren terrestre. Estos son todas las rocas que hay en la Tierra. Entonces, prácticamente, pues, ustedes saben que normalmente el magnesio va siendo menor a medida que las vamos volviendo más silicias. Entonces, en este punto donde se intercepta el tren terrestre y el tren cosmoquímico, prácticamente sería el inicio de la Tierra. Entonces, aceptamos un origen común y que hay dos trenes distintos. Entonces, un tren que es de fraccionamiento asociado a procesos de condensación y un tren que está asociado a los procesos que ya vamos a ver en la Tierra. Entonces, digamos que como tenemos dos trenes de diferenciación distinto, un tren de diferenciación nebular, es decir, vamos a ir dependiendo de la temperatura donde se fue condensando esa nebulosa solar, y un tren de diferenciación planetaria. Es decir, algo que nos está dominando, como los elementos tienen una afinidad distinta. Y es lo que vamos a ver. Entonces, aquí entra algo que es muy importante, y es que en el momento en que formo los planetas y empieza la tectónica de placas, lo más importante que sucede es que hay una fusión parcial del manto, y ese es el elemento más importante. En que, es decir, cuando yo empiezo a sacar material vía fusión parcial, por ejemplo, en una dorsal, lo que hacemos es un proceso de descompresión, pues un proceso muy rápido de descompresión, ¿cierto? Ustedes saben, aquí estamos en un proceso de apertura, y a un cambio de temperatura que hace que eso que estaba sólido, pues pase a un estado líquido. Entonces, en el momento en que yo empiezo a extraer ese fundido, los elementos empiezan a seleccionar hacia dónde se quieren quedar. Entonces, prefiero los minerales del manto, o prefiero el fluido que se va a formar la litósfera. Entonces, prácticamente, pues lo que se muestra con todos estos diagramas es que tenemos un origen común y que después sigue el tren de fraccionamiento, que es lo que vemos cuando vemos los basaltos, la composición de la corteza baja, andesitas, dasitas, riolitas, y, digamos, las rocas análogas en las rocas ígneas plutónicas. Listo. Entonces, con eso nos vamos a ver cómo se comportan esas tierras raras. Y esas tierras raras, pues, como ya dijimos que era tan importante la fusión, entonces tenemos que usar ecuaciones que seguramente ustedes han usado para hacer esos procesos de fusión parcial. Una de esas tantas ecuaciones que existen, una es batch melting. Entonces, lo que tenemos acá, esta es una ecuación que no nos debe dar angustia, sino que es, digamos, vamos a tratar de entenderla fácilmente, y es la concentración de los elementos traza en el líquido, es decir, cuando se fundió, la concentración de los elementos traza en la roca original antes de que se funda, y es igual a 1 sobre esta D, que se llama el coeficiente de partición. Y ese coeficiente de partición es bien importante porque resulta que es un coeficiente que los geoquímicos experimentales han podido determinar para cada mineral. Entonces, lo que, o sea, para cada mineral con un elemento, ¿cómo ese elemento se comporta en la fase mineral? Entonces, vamos a encontrar tablas gigantes de cuál es ese coeficiente de partición. Y este F es el grado de fusión parcial. Entonces, nosotros, pues, si idealmente tuviéramos toda esta información, pues, podemos identificar, por ejemplo, que tuviéramos la concentración del fundido, la concentración original de las rocas, por ejemplo, del manto, antes de que se funda, buscamos en tablas este coeficiente de partición, podríamos hallar la fusión parcial del manto. Pero lo que nosotros hacemos normalmente en geoquímica es empezar a modelar y a jugar con esos datos. Entonces, recordemos que este coeficiente de partición lo que nos va a decir es lo siguiente. Cuando tenemos un coeficiente de partición muy bajito, digamos, menor a 1, cuando tenemos un coeficiente de partición menor a 1, lo que nos indica es que ese elemento no le gusta quedarse en la mineralogía. Entonces, coeficiente de partición bajitos lo que nos dice es no es compatible con la mineralogía del manto. Aquí estamos hablando del manto. Y con coeficientes parciales, coeficientes de partición iguales a 1 o mayores, quiere decir que es compatible con la mineralogía del manto. Pero esto aquí lo que nos indica es que además eso está gobernado por la fusión parcial del manto. Entonces, ubiquémonos, por ejemplo, acá, la fusión parcial de, recuerden que aquí es 0%, 10%, 20%, 30%, hasta 100%. Y que en los sistemas geológicos, pues, nunca tenemos una fusión parcial igual a 1. O sea, lo que tenemos en todos los ambientes geológicos son fusiones parciales muy pequeños a pequeños. Digamos que aquí estamos en el rango de muy pequeños tipo las plumas mantélicas y aquí estamos entrando a la zona de subducción que está alrededor de 0.05 hasta 10 máximo. Y ya cuando empezamos a entrar a grados de fusión parcial del 30% es que estamos hablando de dorsales oceánicas, zonas donde hay gran cantidad de material que sale. Entonces, esto ustedes lo pueden entender en función de sus ambientes tectónicos. El grado de fusión parcial depende de cada ambiente tectónico y el comportamiento de esos elementos depende del coeficiente de partición. Esto para qué? Esto finalmente es importante, por ejemplo, para, para, miremos cómo se comporta el ruido y el estroncio en una roca basáltica, una roca basáltica, digamos, tiene, puede tener 0.18 de olivino, 0.37 de clinopiroxeno, 0.45 de plagioclasa. Eso es importante porque cuando hacemos modelamiento geoquímico pues tenemos que entender cuál era la concentración de los minerales que van a gobernar, cómo los elementos se van o no de ahí. Es decir, qué elementos de acá les gustaría, cómo estos elementos quieren recibir, si les gusta el rubidio, si les gusta el rubidio o si les gusta el estroncio. Normalmente el rubidio es un elemento con un radioiónico muy grande y no cabe en ninguna de estas dos estructuras. El estroncio es más pequeño y es posible que le guste entrar en la plagioclasa. Entonces, esta forma inicial nos dice cómo es que es ese, por ejemplo, o cómo sería un manto inicial. Entonces, empezamos a hacer ese proceso de fusión parcial. Eso es muy fácil, pues se hace en una tablita, en Excel. Uno puede ir poniendo los diferentes grados de fusión parcial. Esto lo tienen ustedes de las diferentes tablas, cómo se comporta el rubidio en los diferentes minerales. Bueno, entonces, pongámoslo acá. Aquí tenemos un gráfico de cómo se comporta el rubidio y cómo se comporta el estroncio. Ah, un grado de fusión parcial pequeñito. Entonces, si tenemos un grado de fusión parcial, por ejemplo, como una pluma mantélica, nos vamos por acá, resulta que esos elementos les gusta irse en ese fundido. Y esa es la razón por la cual las plumas tipo Hawái son alcalinas. Es decir, los primeros elementos que se van de ahí son, pues debido a que es una pequeña fusión parcial, lo que se va a llenar es de elementos alcalinos. Pero pongamos una dorsal oceánica, o sea, pongámoslo aquí en un grado de fusión parcial alto, lo que vamos a observar es que es muy poco el alcalis que existe y que lo que va a dominar, ya como tenemos grados de fusión parcial tan grandes, ya vamos a tener unas concentraciones muy similares a lo que tiene el manto en general. Entonces, miren que aquí ya podemos... ¿Qué pasa con el estroncio? El estroncio parece que tiene un comportamiento no tan volátil como el rubidio y que en algunas ocasiones, bueno, él casi tiene un comportamiento muy estable, pero es muy fácil que él quede retenido, por ejemplo, en la plagioclasa. O sea, que un manto que tenga plagioclasa, pues va a ser un manto que seguramente retenga algo de estroncio. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Normalmente, entonces, nosotros cogemos los elementos... Estos son los elementos de las tierras raras. Generalmente organizamos los elementos de las tierras raras con, digamos, su afinidad. Entonces, digamos, los más ligeros y los más pesados, es decir, los ligeros son más volátiles y los más pesados les gusta quedarse en las fases minerales. Y lo que hacemos es nosotros coger nuestras muestras y normalizarlas, es decir, dividirlas con el condrito. Entonces, cuando hacemos, nos llegaron los análisis químicos, cogimos los análisis de nosotros, de las tierras raras, las dividimos por los análisis que existen ya en la literatura del condrito. Y lo que hacemos es entonces ver cómo es, digamos, qué tipo de patrón nos va dando. Entonces, nos puede dar un patrón más plano, un patrón cada vez más enriquecido, enriquecido, enriquecido. Si nosotros vemos un patrón plano, quiere decir que se parece mucho a un manto que no se ha diferenciado. Pero si encontramos, digamos, estas curvas, así con pendientes negativas, lo que nos está indicando inicialmente es que son, pues uno puede ser, la fusión parcial es muy pequeña, entonces yo voy, miren que esto que tiene acá son los grados de fusión parcial del 10%, del punto cero sin, o sea, el 5%. Entonces, solo en función del grado de fusión parcial ya los elementos de las tierras raras responden de una forma diferente. Bien, listo, lo que les había dicho, el europio tiene sus, ah, bueno, el europio del estroncio se comporta muy parecido y en el caso, si aquí tuviéramos también estroncio graficado, seguramente veríamos una anomalía. Lo que vemos en el europio en este caso y aquí decimos seguramente había plagioclasa en ese manto o en esa fracción residual y lo que hizo fue quitar todo ese elemento y por lo tanto está con una anomalía negativa. Entonces, normalmente las anomalías las vamos a leer en función de algún mineral que no dejó que esos elementos salieran en el fundido sino que los hizo que se quedaran con el manto. Bueno, entonces aquí imaginemos un manto completo pues antes de la fusión parcial y lo que vamos a dejar es un residuo sólido y vamos a fundir un pedacito de ese manto. Recordemos entonces que el coeficiente de partición nos dice si es mayor que 1 es compatible en el sólido y si es menor que 1 es incompatible con el sólido, es decir, es más compatible con la fase fundida. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender los diferentes ambientes tectónicos. ¿Listo? Para ubicarnos pues tenemos ambientes como las dorsales oceánicas. Recuerden, con grados de fusión parcial grandes. Vamos a estar aquí en las zonas de subducción. Recuerden, con grados de fusión parcial pequeños. Vamos a estar, por ejemplo, aquí en las plumas mantélicas, en el océano, no en el continente. Y recuerden que son grados de fusión parcial muy pequeños. Y tenemos estas zonas de rifting intracontinental que aquí a veces encontramos cosas muy extrañas. Es posible que esta apertura del continente esté relacionada, por ejemplo, con la acción de una pluma. Entonces, muchas veces podemos encontrar algunas secuencias, digamos, un comportamiento bimodal más parecido a una dorsal y después más parecido a una pluma. Y entonces, eso es lo que normalmente se ha venido estudiando en el RIF de Kenia. Bueno, entonces, nos vamos acercando al título de la charla que es la de Subdaction Factory. Entonces, aquí tenemos la zona de subducción. Recuerden que en esa zona de subducción es una corteza oceánica altamente alterada. Seguramente, si es muy vieja, va a ser mucho más alterada. Si es más joven, va a ser posiblemente más caliente y menos alterada. Entonces, la primera modificación que tenemos es esta, qué tipo de placa tenemos. Entonces, bueno, aquí en las zonas de las dorsales estamos formando esa corteza. Es decir, formamos esa corteza oceánica y si esa corteza es vieja, pues va a tener más alteración y si es una corteza más nueva, pues va a tener un poco menos de alteración. El caso es que cuando esta placa, si se encuentra con otra placa oceánica y ella es mucho más vieja y más densa, pues puede generar una subducción de tipo oceánico, pues si se encuentra contra un continente, pues va a generar una subducción en un ambiente de continente, pues de subducción de placa oceánica debajo del continente. ¿Qué sucede cuando esa corteza oceánica, que inicialmente aquí no tenía mucha alteración, pero que con el intercambio con el agua, la sedimentación que va ocurriendo acá, etcétera, entonces ¿qué sucede con esa corteza? Esa corteza con todo ese material que se le añadió, a eso le llamamos slab, el slab viene a ser pues la capa de sedimentos más la alteración de esa corteza, más la corteza menos alterada, va a entrar en este sistema de subducción. Cuando entra este sistema de subducción, pues aumenta presión y temperatura y va a deshidratar esa placa y esa deshidratación de esa placa, pues va a generar que baje el punto de fusión parcial de este manto que se encuentra acá, que seguramente es un manto con características tipo Morph, porque es el manto superior, pero que vamos a modificar con la transferencia de fluidos que le estamos haciendo desde el slab. Pero a medida que esa placa se va, digamos, metamorfizando y llega a fases eclojitas, pues ya es muy factible que la placa se parta. Y dependiendo de lo que traía acá, pues vamos a tener placas, pues pedazos de placas con una heterogeneidad geoquímica tremenda. Entonces, algunos restos de esas placas pasan al manto inferior. Y lo que se ha denominado, lo que se propone es que cuando esas placas pasan al manto inferior, forman esto que en esta, digamos en este gráfico, se observa como la capa D. Pues en este gráfico como la capa D. Y aquí como las zonas, digamos, de puntos calientes, que pareciera estar asociado, pues con esas acumulación de ese cementerio de placas que se encuentran ahí. Entonces, una de las teorías es que en esa interfase entre el núcleo y el manto se da un cementerio de placas. Y es factible que se dé una transferencia de unos últimos resticos de volátiles y algo de fluidos que me esté haciendo los procesos de generación de las plumas, pero sea un proceso muy, muy pequeño de fusión parcial que se transfiere hacia la superficie. Entonces, normalmente se dice que esas zonas de menor velocidad, que es la capa D, coincide con las zonas donde se encuentran los puntos calientes. Listo, entonces ya venimos a ver cómo entonces los diferentes tipos de rocas que salen en los diferentes ambientes tectónicos, ya dijimos, en una dorsal, entonces lo que estamos sacando es pues el manto superior, el manto superior, la pluma mantélica, que ya sería el manto inferior, y obviamente la corteza, que recuerden que está muy enriquecida en estos elementos litófilos. Entonces, aquí tenemos una normalización de unas muestras, de las muestras pertenecientes al manto, a la pluma, a la corteza, contra un condrito, y lo que vemos es una forma que ya se nos va haciendo muy familiar. Resulta que cuando vemos, analizamos una roca, un basalto, y no sabemos a qué ambiente tectónico lo vamos a adjudicar, pues esta forma ya nos sugiere, si tenemos una forma como esta, lo que decimos es que si está empobrecido en los elementos más ligeros o más incompatibles, quiere decir que fue un grado de fusión parcial mayor y que eso está asociado a ambientes como las dorsales oceánicas. Pero a medida que voy aumentando el grado de fusión parcial, entonces puedo generar las plumas mantélicas y ya está más enriquecido en estos elementos incompatibles. Listo. Entonces, sin embargo, cuando uno hace todos estos análisis con base en, no sé aquí qué me salió, perdón, no sé, listo. pues digamos que cuando tenemos información de elementos mayores y traza, ellos, lo que normalmente estamos interpretando son como una gran cantidad de procesos hasta formar esos magmas y eso nos hace muy difícil adjudicar con certeza cuáles son los ambientes geológicos. Entonces, hay que tener en cuenta que los isótopos en general no tienen ese fraccionamiento que sí tienen los elementos mayores y trazas y que están en función de los diferentes fenómenos y por eso los isótopos se vuelven en una herramienta esencial para poder identificar esos magmas generadores. Entonces, ahí entramos en la geoquímica isotópica, prácticamente, digamos, lo que hacemos es utilizar un espectrómetro de masas que nos permita coger, pues, mediante un procesamiento químico, se hace un calentamiento, se devolatiliza y lo que se hace es que entra a una zona donde se empieza pues como a un imán donde según las masas se va cambiando su trayectoria y llega a algo que se llama colectores de Faraday y finalmente pues llega a un sistema donde empieza a ser un conteo de la cantidad de isótopos asociados a las diferentes masas recuerden que un isótopo puede ser un elemento que tiene el mismo número atómico pero diferente masa esa es una de las formas de formar isótopos entonces los isótopos radiogénicos van a ser súper importantes una para dataciones que no es la charla de hoy que nos va a acompañar el profe Cesar Binaz como es para hablar un poco de estas dataciones pero dos que es la charla que es complementaria a lo que hoy hablamos como trazadores es decir como estos elementos cuando decae el samario al neodimio el rudido al estroncio el plomo al plomo el lutecio jazmio el reino osmio como esto nos sirve como un ADN para entender los procesos corteza manto y núcleo y pues ustedes ya saben que lo que sucede cuando decae cuando hay un decaimiento isotópico es que el isótopo el isótopo padre decae el isótopo hijo crece bueno y aquí tenemos el tiempo de vida media de pues de esos sistemas listo entonces llegamos acá para entender las curvas de evolución vamos a coger por ejemplo el sistema rudido estroncio y aquí vamos a hacer aquí está un gráfico donde nos dice cómo cómo es la cómo se comporta los isótopos de estroncio 87 86 desde el origen de la tierra pongámosle 4.500 millones de años qué sucede en este punto que son los 3.000 millones de años lo que sucede ahí es que hay un gran se asume que hubo un gran evento de generación de rocas graníticas a los 3.000 millones de años y que es en ese momento donde se empieza a dar esa gran diferenciación entre lo que es la corteza continental y el manto entonces ese punto es muy importante y es con eso que se ha modelado y lo que se tiene es que entonces cómo es el comportamiento del estroncio el rubidio ya habíamos dicho que el rubidio le gusta más la litósfera y no le gusta el manto entonces ese comportamiento del decaimiento del rubidio al estroncio nos permite identificar que rocas de afinidad más continental están más enriquecidos en el sistema rubidio estroncio y rocas mantélicas van a estar más empobrecidos en el sistema rubidio estroncio eso es bien importante porque el estroncio va a ser un caracterizador el sistema isotópico de estroncio nos va a decir si es de afinidad mantélica o si es de afinidad cortical ¿qué pasa con el neodimio? el samario del neodimio tiene una respuesta al contrario al sistema rubidio estroncio el samario decae al neodimio entonces si cogemos los isótopos neodimio 143 144 asumiendo lo mismo al origen de la tierra hasta este punto donde se dio el gran evento de fusión parcial entonces recordemos que como al samario neodimio le gusta quedarse en el manto entonces lo que va a mostrar es que al formar el manto va a estar más enriquecido en el sistema samario neodimio y la corteza ah bueno sí perdón el sistema el manto va a estar más enriquecido en el sistema samario neodimio y lo que se va saliendo de ese de ese manto va a estar más empobrecido entonces el neodimio se convierte también en un trazador si tenemos altas relaciones de neodimio decimos que es más mantélico y si tenemos bajas relaciones que es de afinidad cortical o sea tienen dos dos sistemas opuestos aquí entonces tendríamos que estamos formando el neodimio es más empobrecido en la corteza continental y el estroncio más enriquecido en la corteza continental y opuestamente en el manto entonces aquí hay un resumen tenemos el manto primitivo se da el gran evento de fusión genero el manto y la corteza y lo que observamos es que ruidio estroncio es mayor en la corteza que en el manto samario neodimio es menor en la corteza que en el manto y ahí vamos entonces a formar los reservorios los reservorios que conocemos o que son fácilmente que los han visto siempre en los cursos de ígneas es los que están asociados a las plomadas mantélicas que es el O y B los que están asociados a las dorsales oceánicas que es el MORP pero entre ellos hay una gran cantidad de mantos entonces ustedes en los artículos van a ver el M1 M2 jaimio y MORP que es un MORP enriquecido otro reservorio en la corteza inferior y superior en la corteza oceánica y la atmósfera entonces cuando ya vamos a este tipo de gráficos lo que hacemos es graficar los isótopos de neodimio los isótopos de estroncio entonces ubiquémonos en esta línea aquí digamos en este punto cero por decirlo así del sistema samario en neodimio estroncio vamos a ver que en este cuadrante en este cuadrante están todos los materiales mantélicos entonces cualquier roca que nos dé aquí uno puede empezar a intuir que son rocas mantoderivadas pero cuando digamos que es el tren cuando llega acá uno podría decir bueno pueden ser rocas mantoderivadas pero que se van contaminando con algún tipo de corteza o son rocas asociadas a procesos corticales entonces aquí nos empieza a mostrar eso nos está diciendo si tenemos rocas parecidas al jaimio pues son rocas que caen dentro del reservorio mantélico este M1 y M2 ya vamos a ver cómo se forman y todos estos son los típicos del morbo listo entonces entramos ahora sí a esto esto es de Subduction Factory aquí tenemos una corteza oceánica que tiene una cantidad de materiales que está hidratada que tiene enriquecimiento que tiene sedimentos etcétera y este es digamos la corteza continental cuando esta placa con todo su material esos materiales originales oceánicos y mantélicos que están acá vamos entonces a generar unos procesos esta placa este material oceánico entra acá y vamos a generar el slab modificado bueno aquí tenemos un slab modificado por todos estos procesos y aquí lo seguimos modificando y aquí estamos generando pues cada vez que este material llega acá y de alguna forma entra vía subducción pues vamos a generar magmas los magmas van a generar volátiles y además vamos a generar corteza estamos construyendo corteza continental bueno y qué sucede cuando esta corteza es muy gruesa pues hay un proceso que se llama delaminación cortical que permite que parte de esta corteza continental entre al manto pero también hay una delaminación del slab y es decir cuando este slab o pedacitos del slab se empiezan a partir porque ya está muy deshidratado y entonces vamos a modificar estos tipos de manto entonces este es un gráfico que nos permite ver cuáles son los reservorios que vamos a formar aquí tenemos una placa oceánica dependiendo si es una placa que tiene cierto tipo de sedimentos digamos sedimentos pues puede tener sedimentos carbonatados o sedimentos hemipelágicos etcétera eso depende también de la edad de la placa etcétera entonces podríamos estar fracturando pedazos de este slab que nos van a modificar este manto puede ser con esa señal de los sedimentos y cuando vemos mantos con esas características de m2 lo que decimos es pues parece ser un manto modificado con señales de sedimentos o sea casi con una señal continental en el caso de si tenemos una corteza engrosada y se da una delaminación cortical entonces podemos generar mantos unas modificaciones del manto relacionadas con un m1 que está enriquecido con materiales de la corteza baja si tenemos aquí corteza altamente pues altamente digamos estaba hidratada pues entonces tenemos esa corteza entró y llegó posiblemente a ciertos niveles del manto inferior es posible que esto salga vía las plumas mantélicas tipo hawai y entonces vamos a tener a veces firmas asociadas al jaimio es decir modificaciones del manto que tienen que ver con ese enriquecimiento a partir de la corteza oceánica que entró ahí entonces el interior de la tierra es todo esto pues un conjunto de reciclaje de material que vía subducción estamos modificando se ha encontrado que vía subducción pues por ejemplo se han analizado materiales de de los de Hawái y se ha encontrado que tiene señales isotópicas que son propias de sedimentos oceánicos entonces la única forma que se ha encontrado para entender eso es que vía subducción pues se ha modificado ese manto inferior entonces aquí están las diferentes curvas esto es un recuento de si encuentro vamos acá ah bueno si encuentro estas formas así miren que una curva es de este estilo está enriquecido y se va empobreciendo esto es típico del OIV miren que lo estamos comparando con el MOR entonces si tenemos esta curva como un camello es más parecida al OIV si tenemos la curva no como un camello sino que se es empobrecido y se va enriqueciendo es más parecido al MOR en este caso pues de los elementos de las tierras raras vemos que desde menores grados de fusión parcial a mayores grados de fusión parcial pues vamos enriqueciendo en estos elementos entonces aquí también está metido los de subducción hasta los tipo Hawaii etcétera estas son las curvas típicas este es tipo MOR este es una mezcla entre MOR y OIV y esté mucho más enriquecido tu tipo OIV ¿qué pasa en zona de subducción? en zona de subducción no tenemos un patrón así tan de esta forma o de esta forma sino que tenemos una serie como un patrón sierra y lo que sucede con esos patrones sierra es que posiblemente la placa subducente está ejerciendo un control importante y puede estar reteniendo ciertos minerales como el niobio o el tantalio entonces por eso eso no no se digamos generalmente las zonas de subducción vamos a encontrar un patrón sierra enriquecidos en estos elementos ligeros porque fueron muchos los fluidos que pasaron de la placa subducente al manto y lo metasomatizaron además hay grados de fusión parcial relativamente bajos pero hay unas unas anomalías negativas que tiene que ver con algunos minerales que me están reteniendo esas señales listo esto es como yo les digo a los estudiantes esto es como como un mapa geológico donde nos permite ver todos los rocas que son más de afinidad mantélica y a medida que nos vamos acá más de afinidad continental o una mezcla de cosas muchas veces encontramos que un suite de rocas va mostrando desde rocas más mantélicas y progresivamente van asimilando mayor cantidad de corteza por ejemplo pero el sistema plomo plomo es todavía más interesante porque ubica muy bien miren que en los sistemas anteriores casi todo lo mantélico está ubicado en un cuadrante pero aquí en el sistema plomo plomo pues nos da la posibilidad de diferenciar muy bien entonces esto se vuelve una herramienta muy interesante para entender esos reservorios mantélicos entonces lo que me está mostrando es que estas zonas normalmente la del morp si es mucho más empobrecido sería como el depleted mantle o sea las relaciones de plomo plomo más prístinas pero a medida que voy modificando esos diferentes tipos de mantos vía subducción pues voy generando unas relaciones isotópicas mucho más contrastantes como el jaimio, el M2, el M1, etc. y si uno hiciera una correlación de estroncio con plomo pues también diferenciaría muy bien aquí estaría el morp y el depleted mantle, hacia allá el M1, el M2, el jaimio entonces eso se vuelve también una forma de ir identificando si hubo contaminaciones de un manto a partir de estos procesos este es un ejemplo rápidamente de cuando uno está analizando un complejo de subducción esto hace parte pues de lo que hice yo en mi doctorado tenemos una placa oceánica que tiene un montón de materiales puede tener platos, arcos de islas, plataformas carbonatadas, segmentos semipelágicos, etc. que van en esa placa y entonces lo que llamamos el slab cuando entran a este proceso pues obviamente aquí estoy apilonando un montón de pues de una zona que es el prisma crecionario y esa zona es altamente deformada no solamente pues por la presión que se da sino porque aquí también hay flujo de fluidos, etc. que hacen esta zona bastante dinámica si hay pedazos de placa que se quiebran pues es muy fácil porque por el canal de subducción se metan a estas zonas y cuando esto ya queda crecionado al continente pues vamos a tener la evidencia de esos prismas crecionarios más pedazos de placas, etc. bueno, pero entonces a medida que esta placa desciende lo que genera es una deshidratación mayor al volcanic front es decir, va metasomatizando el manto de diferente forma y ya hay una profundidad más o menos 110 kilómetros de profundidad de la zona de Benioff normalmente se están generando los arcos volcánicos dependiendo de esta forma, de esta geometría de esta placa los arcos pueden ser más extendidos si esta geometría es menor ángulo pero si esta es muy empinada pues vamos a tener líneas de arcos listo, entonces esto está dentro de la publicación que salió una de las publicaciones de mi doctorado simplemente para que vean ustedes aquí pues los diferentes volcanes Azufral, Doña Juana hasta Puracé y ellos están a diferentes profundidades en la zona de Benioff es decir, pues vamos, digamos que a medida que vamos teniendo nos vamos moviendo hacia el este pues vamos teniendo posiblemente una deshidratación menor de occidente a este es decir, menos grados de fusión parcial estos son fotos de los diferentes volcanes que estudié y prácticamente pues lo que vamos encontrando es que desde el volcanic front es decir, esos que están a menor profundidad de la zona de Benioff hasta los que están más lejanos pues normalmente lo que encontramos es un enriquecimiento en potasio la razón es la que les acabo de explicar ¿por qué empezamos a generar un enriquecimiento en potasio en los arcos volcánicos? una de las razones es que tenemos menor grado de fusión parcial entonces recuerden que los elementos alcalinos van a estar más enriquecidos en esas zonas donde hay una fusión parcial menor entonces eso es coherente pues con los modelos que se han presentado si viéramos aquí aquí yo escojo una misma composición todas son andecitas y cómo se comportan todas las andecitas en estos arcos volcánicos y vemos que progresivamente voy enriqueciendo las que están más lejos del trench o las que están a mayor profundidad lo que me está diciendo es que a menor grado de fusión parcial a mayor grado de fusión parcial en el volcanic front pues tengo menos enriquecimiento y a menor grado de fusión parcial voy enriqueciendo más y esta relación es muy usada porque el barrio supermóvil entonces pues también como el barrio supermóvil se va a enriquecer más en los volcanes más más cercanos al trench y va a ser menos enriquecida en los volcanes más lejanos o más a mayor profundidad esta es una posibilidad y lo hago contra ni obvio porque como él es poco móvil entonces lo que yo estoy haciendo aquí es normalizando el barrio como funciona sin embargo cuando hoy se ve todo el análisis de lo que sucede en esta zona de subducción aquí se me superpuso todo perdón bueno resulta que esta placa que es la placa nazca pues tiene unos materiales muy específicos unos sedimentos que son hemipelágicos pero son sedimentos también carbonatados entonces a este sistema de subducción está entrando algo que no entra en todas las zonas de subducción y es son sedimentos carbonatados entonces aquí tengo un corte tomado de Meissner que me muestra más o menos cómo es la corteza aquí tenemos lo típico de la cordillera occidental estos basaltos aquí tenemos pues todo lo sedimentario de la cuenca de las cuencas de Tumaco por ejemplo aquí tenemos entonces esta señal de la cordillera occidental es muy parecida a la señal que da la corteza baja y esto es las rocas continentales metamórficas tipo Cajamarca etcétera entonces esto nos permite y resulta que en esta zona hay una un ascenso de material de la corteza baja de unos cenolitos de la corteza baja que nos dicen que el material que está acá es parecido a lo que hay en cordillera occidental y Marion Weber propone que cuando se dio la creción de estas rocas de la cordillera occidental pues se dio un proceso de acreción subducción generando posiblemente una corteza baja muy rara y eso es lo que nos permite a nosotros hacer este modelado geoquímico cuando vemos en los isótopos de plomo y vemos líneas rectas nos dice que esto está asociado a líneas de mezcla entonces miren que cada volcán desde el volcanic front desde azufral hasta puracé que es el rear arc tiene una línea de mezcla distinta y eso pues fue muy llamativo en el doctorado y entonces nos permitió proponer lo siguiente y yo les hablo de esto es para que vean cómo esta máquina de subducción va a modificar los magmas generados entonces en este modelamiento geoquímico lo que tenemos es un manto tipo mor una corteza oceánica alterada unos sedimentos carbonatados pero también tiene unos sedimentos semipelágicos una corteza muy rara que es esa corteza que Marion Weber caracterizó que es muy radiogénica en plomo entonces lo que se propone es que los magmas que se generan aquí a partir de la deshidratación de todos estos materiales inducen la fusión parcial del manto de este manto son después llegan a la corteza baja y asimilan una corteza muy radiogénica y me da estos procesos como tan chéveres de isótopos de la zona volcánica del norte es decir todos estos son los volcanes de Colombia y de los volcanes desde Ecuador a Colombia y ellos son muy radiogénicos en plomo entonces después se hizo un modelado también teniendo isótopos de half-mio y neodimio half-mio y neodimio se comportan de una forma muy similar y entonces vemos que el volcanic front parece que se va en un tren horizontal que es hacia donde están los sedimentos carbonatados y el río Ararc se va en el tren más terrestre entonces lo que decimos es vea en el volcanic front no solo hay mayor deshidratación sino que esa deshidratación generó una mayor decarbonatización y por eso tiene esa firma isotópica mientras que en el río Ararc ya es poca la deshidratación los carbonatos no se decarbonatizan entonces tiene un tren más típico terrestre y entonces esta fue la propuesta completa es cómo a partir de la subducción de la placa Nazca voy deshidratando en menores porciones decarbonatizando en menores porciones formo magmas primarias distintos en el volcán y front magmas distintos en el río Ararc pero cuando llegan aquí a la corteza baja se homogeniza un poco esa señal sobre todo en isotopos de plomo y pareciera que cuando suben a lo largo de la cordillera occidental o a lo largo de la cordillera central ellos no asimilaron casi este tipo de corteza y ellos son muy parecidos isotópicamente con unas diferencias solo en relaciones como elementos de bario que son muy típicos en los sedimentos carbonatados y entonces la contribución grande de este doctorado fue que cuando nosotros vemos este mapa con todas las zonas volcánicas central que es en Chile y Perú la zona sur la zona volcánica del sur de los Andes y la zona volcánica del norte y vemos que tipo casi todos las rocas mantélicas estarían acá si yo si esas rocas asimilaban basamento de tipo precámbrico entonces tienen este tren de mezcla pero si asimilaron rocas más paleozoicas tienen este tren de mezcla si asimilaron si casi no asimilaron corteza tienen este tren de mezcla pero si esas rocas asimilaron corteza de esta típica de la que caracterizó Mario Weber tiene esta señal entonces con esto pudimos identificar que lo que diferencia las zonas volcánicas del norte de los Andes en general es el tipo o el caracteriza tópico de cada uno de los basamentos que está asimilando vamos a entender con esto era cómo estamos generando los diferentes tipos de reservorios y cómo entendemos la geoquímica los isótopos pues en el contexto de esta máquina de subducción que es la que modifica todo que es la que modifica que es la que modifica